El campeón de la Liga Portuguesa El campeón de la Liga Portuguesa El campeón de la Liga Portuguesa Manuel Llorente, presidente del Valencia Le da la bienvenida al club a Ricardo Costa Hola, buenas tardes Ricardo Costa Es un jugador que ha puesto mucho de su parte Para venir a este equipo, al Valencia Es un jugador Que es todo corazón Y que va a ayudarnos mucho En el Valencia Es un jugador que su último título Es la Bundesliga En la época, bueno, a la temporada anterior Que estuvo en el Vosburgo Es un jugador que quiere seguir creciendo También nosotros queremos seguir creciendo Espero y deseo Que demos muchas satisfacciones a la afición Que sigamos creciendo Ambos Tú y nuestro equipo Y ojalá Que podamos celebrar Éxitos Los dos juntos Bienvenido, Ricardo Muchas gracias Aplausos 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 No te lo tienes que poner Aplausos 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 Muy bien, Ricardo, pues es tu momento que nos expliques cuál es tu sensación ahora mismo y cuál es tu pensamiento ahora que llegas a nuestro club, a nuestro Valencia. No, la sensación es de entrar en un gran equipo. Estoy con muchas ganas de comenzar a elaborar. Agradezco a Braulio, presidente, por la mi contratación. Agradezco mucho trabajo para todas las equipas que pasé y intenté dar mi mejor. Mi mejor fue conseguir vencer muchas competiciones. Y bueno, estoy aquí para aparecer más uno, más uno de carácter, de profesionalismo y que me encanta jugar fútbol y me encanta esta ciudad y este gran club que es Valencia. Y para mí me quiero afirmar aquí en Valencia porque es un gran equipo, es un equipo que me encanta mucho. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora cuando queráis, vamos con las preguntas para el futbolista. Tu palmarés es espectacular, campeón de la UEFA, campeón de Liga en Portugal, en Alemania, campeón de la Copa de Europa, campeón de la Intercontinental. Pero la última imagen que tienen los aficionados del Valencia y los aficionados españoles es la del partido España-Portugal, con el que probablemente tú no estarás muy conforme. Supongo que uno de tus principales retos será borrar esa imagen de ese último partido. No. Quien juega fútbol hace muchos años sabe que una partida no corresponde a la carrera de un jugador. Pensé que en el partido, si fuimos ver técnicamente, fue un excelente trabajo para mí. Es normal que todas las personas mirem la partida como el último minuto. El último minuto fue la tarjeta roja. Y bueno, como pasó en Portugal, pasó también en España, todas las imágenes que podíamos venir de la partida. Y ayer, pensé que fue ayer, miramos Maradona a hablar de árbitro. Y Maradona solo habló diciendo que era una expulsión injusta. Por ahí, cuando todas las personas que comprenden fútbol saben que, en el momento de poder ayudar, en esa altura era Portugal, no piensas en más nada, solo piensas en marcar un gol a España. Y en alguna altura, pienso que el capo de Villa, en el momento en que hago contacto, pienso que podía ser un poquito mejor, podía aguantar firme y no pasaba nada. Esperamos que sí. Que era bueno para Valencia y bueno para el fútbol español. Yo quería preguntarte porque en el Mundial hemos visto a Ricardo Costa jugando de lateral derecho. Y quería preguntar dónde estás más cómodo, si de central o jugando por la derecha. Una virtud de mi persona es ayudar al equipo. Lógicamente que fui contratado para jugar como central. A mí me encanta jugar como central. Pero, técnicamente, hablando, el entrenador me pidió una misión. Una misión contra Brasil y una misión contra España. Que era anular las personas que jugaban ahí. Y la misión contra Brasil era para Cerro Vinho. Después fue cambiar para Niel Mar. Y contra España, sabía que era Villa. Y bueno, toda la gente sabía que yo vinía para Valencia y estaba con ganas de mostrar mucho trabajo y que tenía que anular Villa. No principio, como es un gran jugador, para mí uno de los mejores atacantes del mundo, fue complicado porque no estás habituado a jugar en la lateral. Pero después de conocer el jugador y todos sus atributos técnicos, y sabíamos muy bien lo que hacen en la partida, bueno, tentei marcarlo. Y después, con las estadísticas que hablé, las cosas corrieron muy bien para mí, pero no para Portugal. Y para mí no me importa hablar de mí, más del equipo. Tentei a jugar al máximo para Portugal seguir enfrente, más Villa te ve muy bien en la partida. En el momento que hizo el golo, en los primeros 10 minutos de partido. Después, no miraste Villa. Y eso es bueno para mí. Hola Ricardo, muy buenas, bienvenido. Cuando tú firmaste o llegaste a un acuerdo con el Valencia y hace unos cuantos meses aquí jugaban Villa y Silva, ahora no van a estar ninguno de los dos. El estado de forma de Villa lo comprobaste tú mismo, in situ, el otro día. ¿Ha cambiado tu parecer respecto al Valencia o crees que esto aún te da más ganas y te motiva más jugar con el Valencia en la Champions sin esos jugadores y con el objetivo de volver a repetir como mínimo la tercera posición? No. Es lógico que Villa y Silva son grandes jugadores, ¿no? Pero lo importante es que Valencia continúe. Como toda la gente habla en Portugal, los jugadores pasan, el club fica. Y tenemos que todas las incorporaciones de jugadores que vienen tienen que mostrar o tanta calidad o mejor calidad de que teníamos aquí. Por eso, estoy esperanzado y tengo confianza en Braulio que esto fue un buen labor para conseguir fechar buenos jugadores. Aquí, Ricardo. ¿Qué dorsal te gustaría llevar y por qué? Perdón, no. ¿Qué dorsal, qué número querrías llevar? No, no sé. ¿Pero cuál te gusta? A mí me gusta uno, pero está en el Mundial, no puedo hablar. Marchena, número 5. ¿Vas? Si no tienes verdad, espero que Marchena fique y que juegue con un número parecido con el 5. Porque a mi hijo le encanta el número 5, solo por eso. Sí, Ricardo, otra vez. Quería saber, bueno, ¿qué opinas o qué recién tenías con Miguel Brito, que es un compatriota tuyo que va a jugar contigo a la derecha, a tu derecha? Si juega Miguel, muy bueno. Quiero decir que yo estoy juegando y Miguel también, porque somos dos grandes amigos que hablamos en la selección. Somos colegas de juega fútbol. Y bueno, en la selección es una situación, el club es otra. Espero que Miguel se quede aquí y conseguirmos todos los éxitos que Valencia se dispone para comenzar a jugar a la época. Muy bien, muchas gracias a todos.